¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy va a ser un video muy especial y que a lo mejor en algún momento del canal nunca llegué a contemplar. La verdad es que es algo sensacional. YouTube mandó un reconocimiento por el número de suscriptores que alcanzamos en el canal, por los 100 mil suscriptores. Y antes que nada les agradezco mucho. Por ahí lancé un video en vivo donde obviamente les agradezco la comunidad tan grande que ya somos. Y de nueva cuenta, ahora que tengo ese reconocimiento quiero volverlo a hacer. Darles las gracias porque gracias a su confianza, gracias por creer en el contenido y que por supuesto les guste lo que se sube aquí. Pues llegan este tipo de cosas. Yo no tengo más que agradecer a mis amigos, a mi familia y a todos los que forman este bonito canal de motocicletas. Gracias por formar parte. Y vamos a proceder a lo que es el unboxing de este reconocimiento que me ha mandado YouTube. La verdad tardó poco, yo esperaba que se iba a tardar un poco más, pero llegó y estoy muy contento. Quiero compartir este momento con ustedes y vamos a ver qué sale, ¿no? Aquí tenemos una herramienta, que es la que vamos a ocupar, son unas tijeras. Así que espero que sea suficiente para poder abrirlo. Vio un poco difícil de abrir, pero vamos a hacer lo posible porque quede bien. Bueno, parece que no va a ser tan complicado. Creo que con las tijeras sí va a ser más que suficiente. Bueno amigos, creo que ahora sí ya se va a poder. Voy a hacer un poco más en uno de los cascos para que se pueda apreciar mejor. Voy a quitar esta basura de aquí. Para poder hacer una apertura, justo como ustedes, está completamente nueva. Mis impresiones van a ser las reales porque yo también estoy muy emocionado por tener esto en frente de mí y ustedes van a ser los primeros que lo van a ver. No sé qué está ahí. Ah, todavía no tiene nada. Tiene una protección. Ahora sí, tenemos aquí un forro y tenemos un mensaje de YouTube. Tenemos una carta. Bueno, ahora se las voy a poner más cerca. Ojalá la puedan ver bien. Si no, de cualquier forma, ahorita pongo una parte para que puedan verla mejor. Pero es un mensaje en un papel tipo palina. Es de YouTube. Está en inglés. Bueno, nos hace una referencia. 100,000 personas que nos siguen y que están suscritas a nuestro canal. We know that numbers of YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reading behind that six-digit mail list. Bueno, pues nos agradece más que nada por alcanzar números de suscriptores. Seis dígitos. Each and every person who has subscribed to your channel has been touched by what you've read. Cada persona que está en este canal, pues fue tocada por lo que tú creas, ¿no? They were inspired, challenged, oriented. Ok, bueno, pues dice que cada una de estas personas se inspiró, se sintió retada y está entretenida por el contenido que se sube aquí. You are children in the middlestone with hard work, perseverance and probably a heavenly sense of humor. While you have a cockle set can be taken away from you and we would like to recognize you and all your hard work with this silver crater award, a small token of board and stern and respect. Bueno, pues dicen que alcanzamos este número después de un duro trabajo, que tuvimos perseverancia y posiblemente algún sentido del humor. En este caso no fuese tanto humor, pero en algún momento se puede haber prestado. Me quieren dar un reconocimiento, ellos valoran lo que hacen los creadores y, por supuesto, nos dan este premio que es un premio de plata. No lo estoy viendo, trato de no verlo. Así que, bueno, esto es lo que nos están dando. Dicen que es un pequeño guiño para el trabajo que estamos haciendo. We know that you don't do this for bugs. Ya sabemos que no lo haces por este tipo de premios. You do it because you have a right to create a chart and because you have found an audience who cares. Believe us when we say that we can't wait to see what you do next. A million subscribers may seem a long way off right now, but you are closer than you do too. And we are running to you. Congratulations. Y, por supuesto, se nos hace una invitación a que sigamos creando contenido. Se nos hace una invitación a que sigamos superándonos. Dicen que aquí puede ser próximo el millón de suscriptores. Que quizá en este momento lo vemos muy lejos o lo veo muy lejos yo como creador. Pero que está más cerca de lo que yo creo. No sé si lo podemos lograr. Yo tengo la audiencia que será así. Pero, bueno, eso será en base a constancia, trabajo y, por supuesto, que ustedes sigan apoyando. Lo cual les agradezco mucho. Así que, bueno, esta es la carta que manda YouTube. Tenemos también aquí una pequeña carta. Bueno, una pequeña tarjeta. Igualmente está en inglés. Nos manda una felicitación por haber obtenido los 100.000 suscriptores. Y, bueno, aquí dice quién es el que nos mandó el premio. Se llama Rick. Muchas gracias, Rick, por habernos enviado esto. Dice que si encontramos algún detalle, se lo vamos a ver a un correo electrónico. Esperemos que todo esté en orden. Así que, amigos, aquí está. Aquí está. Es más bonito de lo que yo me imaginé. De verdad se ve muy bien. Vamos a tratar de sacarlo. Y está pesado, ¿eh? No es tan ligero, ¿verdad? Bueno, esta es una cubierta. Esta es la caja prácticamente. Creo que aquí nos regalan un pañuelo para la limpieza del mismo. Y sí es de metal. Se siente pesado. Viene protegido, por supuesto. Y lo vamos a sacar, por supuesto, de esta pequeña bolsa. Así es, amigos. Aquí está el botón de plata. Es hermoso, la verdad. A mí me gusta mucho. Les voy a enseñar más de cerca para que la puedan ver. Viene, por supuesto, aquí para que lo podamos colgar. Pero, como pueden ver, el logo de YouTube. La empresa que hace que estemos nosotros aquí. Que podemos compartir videos con ustedes. Dice, para JRMotoReview, el nuevo de su canal, está grabadito aquí, en el metal. Por superar los 100,000 suscriptores. Por parte de YouTube. No, bueno, este... Voy a ver dónde lo voy a colgar. La verdad es que no hay la posibilidad, pero... Ojalá hubiera alguna forma de mandarle esto a todos y cada uno de ustedes. Que le dan la confianza al canal. Que se sienten motivados. Que les guste el contenido. Por supuesto, yo voy a tratar de hacerlo mejor. Contrar contenido que les siga gustando. Enriqueciendo lo que ya tenemos. Y, por supuesto, seguir haciendo lo que más les gusta. Que son videos de motocicletas. Espero que les guste mucho tanto como a mí. Para mí es algo muy, muy grato tener esto en mis manos. Sé que, como dice la carta, no lo hacemos por este tipo de recompensas. Pero es prácticamente una emoción muy grande tener esto en las manos. Y saber que a lo mejor algo que se veía muy lejos, esté llegando y que se cumpla. Por cierto, le mando un saludo a un amigo. Se llama Germán. Él, la verdad, creyó más que yo en algún momento el poder obtener esto. Cuando él me lo decía, yo la verdad lo veía como, no va a pasar. Y a lo mejor eso es malo, ¿no? Pero al final cuentas, te das cuenta que tú puedes lograrlo, que puedes hacerlo. Y está la prueba de que sí se puede. Algunos me mandan mensajes pidiendo que les ayude con su canal. Saben que en algún momento todos empezamos desde abajo. Entonces, por mí, saben que yo los puedo apoyar, aunque se pueda recomendar su contenido. Mándenme un mensaje y, por supuesto, yo al final de cada video les puedo hacer una sugerencia a su canal para que ustedes también suban contenido. Así que, amigos, un agradecimiento muy grande. Aquí con dos cascos, falta uno. Pero bueno, estos son los que me ayudan a grabar. Son también parte de todo este equipo. La verdad es que es un equipo limitado el que tengo, pero trato de hacer lo mejor que puedo para hacer reviews, para hacer vlogs, para hacer todo lo posible por traerles el mejor contenido. Así que, de nuevo, amigos, un agradecimiento infinito hasta donde sea que se encuentren, en toda Latinoamérica, en México, por supuesto, en Europa, en cualquier parte del mundo en que se encuentren y vean este canal. Un agradecimiento muy rápido desde aquí, desde su humilde moral. Nos vemos en el próximo video. Hasta un próximo video. Adiós. Adiós.